Aprendo en Casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en Casa! Muy buenos días estudiantes del primero y segundo de secundaria. Estoy muy contento de volver a encontrarnos. Te saluda Iván, tu profesor de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica y Ciencias Sociales. Muy contento de poder ayudar y acompañar el desarrollo de tus aprendizajes. El programa de hoy titula Reflexionamos sobre el aprendizaje de nuestras competencias ciudadanas. Repito, el programa de hoy titula Reflexionamos sobre el aprendizaje de nuestras competencias ciudadanas y tiene la finalidad de analizar, valorar e identificar los logros y aspectos de mejora en las evidencias que forman parte del portafolio elaborado a partir del programa Aprendo en Casa. Con el aporte de todas las áreas, tengan a la mano la ficha de trabajo que ha sido preparada para esta sesión. Ahora tengamos presentes nuestras recomendaciones. Lávate las manos con agua y con jabón por más de 20 segundos. Asegúrate de estar acompañado de un familiar mayor o persona de tu confianza quien será tu apoyo. No olvides tener a la mano tu portafolio y todas las evidencias y trabajos realizados. Y lo más importante, esta es una oportunidad para que desarrolles al máximo tu potencial mental y socioemocional. Tu entusiasmo, voluntad y perseverancia son tus mejores herramientas para llegar lejos. Te esperamos. Hola, soy Adriana, estudiante de una institución educativa. Participo de los programas de Aprendo en Casa que se transmiten a través de la radio desde el mes de mayo. A indicación de mis profesores, tengo un portafolio que he elaborado con creatividad a partir de un archivador que mis padres ya no empleaban. Le he puesto una carátula y lo he forrado con dibujos relacionados a las áreas y a mi comunidad. Este portafolio me sirve para juntar todos los trabajos realizados como textos argumentativos, encuestas, afiches, gráficos, ensayos o reflexiones sobre lo aprendido de manera ordenada. Con la fecha en la que se realizó la actividad. Y también los borradores y bocetos. Me he tomado el tiempo respectivo para elaborar estos trabajos con mucho entusiasmo, perseverancia y asegurando cumplir los criterios que cada sesión me compartió. Ayer compartí mi portafolio con mis profesores y familia y recibí felicitaciones por varios de mis trabajos. Y eso me puso contenta, satisfecha y orgullosa de mi esfuerzo. Sé que Marcos, mi hermano, hizo lo mismo con sus profesores. Luego me di cuenta de que algunos trabajos estaban mejor concluidos que otros. Es decir, lograron alcanzar todas las características dadas y los seleccioné para dejarlos en el portafolio. Y los demás trabajos los guardé en otro folder. Reconozco que todas las experiencias que contiene mi portafolio me ayudaron a desarrollar como estudiante y ciudadana. También recibí comentarios que me ayudaron a darme cuenta de aquellos aspectos que debo mejorar. ¿Qué te pareció esta historia? ¿De qué habla Adriana? ¿Qué características cree que tiene el portafolio de Adriana? ¿Cómo te imaginas las características de los trabajos seleccionados en su portafolio? ¿Cuál es la finalidad de un portafolio? ¿Te podrías identificar con la experiencia de Adriana? ¿Qué significa ser un buen ciudadano? ¿Por qué? Pues este es nuestro propósito el día de hoy. Reflexionaremos sobre nuestros aprendizajes en las competencias ciudadanas. Esto será útil para seguir creciendo como buen ciudadano y contribuir al bienestar como familia y comunidad. Para lograr nuestro propósito, realizaremos las siguientes acciones. Primero analizaremos en qué consiste el portafolio y las evidencias. Luego, analizaremos cómo la evidencia de la segunda experiencia de aprendizaje del mes de agosto y la evidencia o trabajo de la segunda experiencia de aprendizaje de desarrollo personal ciudadanía cívica del programa Aprendo en Casa contribuyeron con nuestra formación ciudadana. Por último, nos comprometeremos a mejorar en nuestra práctica ciudadana y nos prepararemos para una nueva experiencia de reflexionar sobre nuestros aprendizajes en las competencias ciudadanas. Estas son las acciones a través de las cuales desarrollaremos nuestra actividad reflexionando sobre nuestros aprendizajes Aprendemos Mejor el día de hoy. ¿Cuál es la finalidad del área de desarrollo personal ciudadanía cívica? Por favor, ten presente esto. El área de desarrollo personal ciudadanía cívica espera que los estudiantes desarrollen una identidad personal y una ciudadanía activa y comprometida con los valores cívicos que aporten en la construcción de una sociedad democrática, institucional y participativa. Es decir, puedan sentirse orgullosos de sus características personales y de la herencia cultural que reciben de sus antepasados y que desde esa experiencia ejerzan con responsabilidad sus derechos y deberes, construyan en comunidad y aprovechan las oportunidades que el Estado y la comunidad le brindan para realizarse como personas y nación peruana. A esto se refiere Adriana cuando dice Todas las experiencias que contiene mi portafolio me ayudaron a desarrollar como estudiante y como ciudadana. ¿Pero qué es un portafolio? ¿Qué características tiene? ¿Qué son las evidencias que forman parte de tu portafolio? Por favor, presta mucha atención. El portafolio es una colección de las producciones o trabajos realizados o evidencias como es el caso nuestro y sirve para analizar los logros, las dificultades, los progresos y las formas de trabajar en relación al desarrollo de tus aprendizajes. ¿Qué puede incluir el portafolio? ¿Qué incluía el portafolio de Adriana? ¿Recuerdas? Muy bien, el portafolio puede incluir Evidencias de las experiencias de aprendizaje planteadas en AprendeCasa como dibujos, fotografías, textos argumentativos, entre otros. Evidencias o actividades de las diferentes sesiones de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, matemática, comunicación y ciencia y tecnología que aportaron al desarrollo de los proyectos desde el mes de mayo. Planificaciones o bocetos que evidencien el proceso seguido. Y reflexiones personales como ¿Qué aprendimos con la actividad? ¿Me resultó fácil y difícil? ¿Por qué? Ahora, hemos usado la palabra evidencia varias veces. ¿Qué es evidencia? Se llama evidencia a las producciones y o actuaciones realizadas por los estudiantes, por ti, como producto de las experiencias de aprendizaje y sesiones de aprendizaje, aprenden en casa y nos permiten saber lo que han aprendido, el nivel de logro alcanzado y cómo se ha aprendido. El portafolio contiene evidencias de la experiencia de aprendizaje y de las sesiones de todas las áreas como la de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Repetimos, el portafolio contiene evidencias de la experiencia de aprendizaje y de las sesiones de todas las áreas como la de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Pero, ¿qué es una experiencia de aprendizaje? Presten mucha atención estudiantes. Una experiencia de aprendizaje es el conjunto de actividades que conduce a los estudiantes a enfrentar una situación, un desafío o problemas complejos, que son planteados cada dos semanas y cuya solución es encontrada con el aporte de las evidencias de todas las áreas a través de una evidencia de experiencia de aprendizaje. Entonces, hay evidencia de sesión de aprendizaje, como la de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, las cuales contribuyen a lograr la evidencia de la experiencia de aprendizaje. Tenlo presente. ¿Cómo seleccionar nuestros mejores trabajos en desarrollo personal, ciudadanía y cívica? Porque, recuerda, en el portafolio deben ir las evidencias que representen nuestros aprendizajes. Así que estas preguntas nos van a ayudar a seleccionar nuestras mejores evidencias. ¿Qué preguntas? Por ejemplo, tenemos, ¿qué aprendizajes hemos logrado como ciudadanos? ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste para realizar los trabajos? ¿Cumpliste los criterios dados por las sesiones y por la experiencia de aprendizaje? ¿Qué es lo que más te gustó de tu trabajo sobre ciudadanía? ¿Qué dificultades has tenido al realizarlo? ¿Qué es aquello que crees que debes mejorar en tu formación ciudadana? ¿Por qué? ¿Y cómo puedes ser un mejor ciudadano? Las evidencias que seleccionas y te permitan sentir plenamente satisfecho, pues verificaste que cumpliste con los criterios, son aquellas que seleccionarás como lo que mejor expresa o comunica tus aprendizajes y la forma en que has aprendido. Las evidencias que te permitan sentirte plenamente satisfecho, pues verificaste que cumpliste con los criterios, son aquellas que seleccionarás como la mejor que expresa o comunica tus aprendizajes y la forma en que has aprendido. Ahora analizaremos la evidencia de la segunda experiencia de aprendizaje del mes de agosto y la evidencia o trabajo de la segunda sesión de aprendizaje de desarrollo personal de ciudadanía y cívica también del mes de agosto. Para seleccionarla como muestra de nuestros aprendizajes. ¿Cómo saber si la evidencia de sesión contribuyó a mi formación ciudadana y la podemos seleccionar como una muestra de tus aprendizajes? Vamos a buscar la respuesta a partir de una evidencia específica y nos ponemos en el lugar de Adriana o Marcos, a quienes previamente le consultamos. Título de la segunda experiencia de aprendizaje del mes de agosto. Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad. Título de la sesión de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Relacionamos las prácticas saludables con el fortalecimiento del bienestar emocional y socializamos los avances del segundo producto. La evidencia de la sesión era un listado de prácticas saludables identificadas en tu hogar y comunidad que incluya una explicación de cómo esas prácticas favorecen al bienestar emocional. Los criterios de esa evidencia eran y explica la importancia de participar con seguridad y confianza en prácticas saludables en tu hogar y comunidad y el fortalecimiento del bienestar emocional. A las preguntas, Adriana responde. Primera pregunta. ¿Qué aprendizajes hemos logrado como ciudadanos? Adriana responde. Identifiqué aquellas prácticas saludables que existen en mi familia y comunidad. Expliqué por qué considero cada una de las elegidas como prácticas saludables para el bienestar emocional. Pregunta número dos. ¿Cuáles fueron los pasos que seguí para realizar los trabajos? ¿Cumpliste los criterios? Sí, cumplí los criterios. Descubrí formas de lograr el bienestar emocional en mi comunidad y hogar provenientes de costumbres y tradiciones culturales cultivadas por muchos años. Tercera pregunta. ¿Qué es lo que más te gustó de tu trabajo sobre ciudadanía? ¿Sabes recoger información a través de entrevistas o encuestas a los miembros de mi familia? A los sabios. Nunca lo hice. Cuarta pregunta. ¿Qué dificultades has tenido al realizar tu trabajo de ciudadanía? La dificultad fue aprender a realizar encuestas o entrevistas. Nunca lo hice. Y última pregunta. ¿Qué es aquello que crees que debes mejorar en tu formación ciudadana? ¿Por qué? Indagar en mis libros. Consultar a mis maestros y profesores el significado de una buena ciudadanía. Si tus respuestas te permiten sentirte satisfecho con tu trabajo y das cuenta de que cumpliste los criterios, entonces esta evidencia nos dice de tus logros y la puedes seleccionar en tu portafolio. En caso contrario, es una oportunidad para mejorar. Recuerda, los errores son una oportunidad para aprender, no el fin de la historia. Te lo repetimos. Recuerda, los errores son una oportunidad para aprender, no el fin de la historia. Ahora, ¿cómo saber si la evidencia de la experiencia de aprendizaje está bien y podemos seleccionarla como una muestra de nuestros aprendizajes? ¿Cómo saber si la evidencia de la experiencia de aprendizaje está bien y podemos seleccionarla como una muestra de nuestros aprendizajes? Vamos a buscar la respuesta a partir de la evidencia elegida para este caso. Título de la segunda experiencia de aprendizaje del mes de agosto. Fortalecemos nuestro bienestar emocional con prácticas de vida saludable desde nuestra identidad y diversidad. La evidencia de la experiencia de aprendizaje era un afiche promoviendo las prácticas saludables que contribuyen al bienestar emocional. Los criterios. Explica diversas prácticas culturales saludables de su familia y comunidad que aportan a su bienestar emocional. Determina la cantidad de calorías que consumimos y gastamos diariamente para mantener una vida saludable. Explica cómo la luz solar y la energía que produce afecta la salud de las personas y favorece su confort. Y escribe la ficha de forma coherente y cohesionada adecuándolo a la situación comunicativa. Le realizamos a Adriana las siguientes preguntas y ella nos contestó ¿Qué aprendizajes ciudadanos hemos logrado? Adriana responde Recopilé información de todas las áreas. Elegí con argumentos científicos y ciudadanos las prácticas sociales que favorecen el bienestar emocional. Redacté con propiedad mi propuesta de afiche. ¿Cuáles fueron los pasos que seguiste para realizar los trabajos? ¿Cumpliste los criterios? Sí, los cumplí. Difundí a través de una ficha de prácticas sociales que favorecen el bienestar emocional desde mi experiencia familiar. Tercera pregunta ¿Qué es lo que más te gustó de tu trabajo sobre ciudadanía? Integrar el aporte de todas las áreas. Cuarta pregunta ¿Qué dificultades he tenido al realizarlo? Adriana responde Adriana responde Tratar de concluir todas las evidencias de cada área pues ello me ayuda a resolver la evidencia de la experiencia de aprendizaje. Última pregunta ¿Qué es aquello que crees que debes mejorar en tu formación ciudadana? ¿Por qué? Estar atento Tomar apuntes de las evidencias que se solicitan y los criterios. Adriana seleccionó esta evidencia pues cumple con todos los criterios establecidos y expresa bien lo que aprendió en Aprende en Casa. ¿Cuál seleccionarías tú? Recuerda que nuestra evidencia de sesión colabora junto a las demás áreas a la elaboración del producto del proyecto de aprendizaje o la evidencia de la experiencia de aprendizaje. Repetimos Recuerda que la evidencia de sesión colabora junto a las demás áreas a la elaboración del producto del proyecto de aprendizaje o la evidencia de la experiencia de aprendizaje. Si nuestra evidencia de sesión nos deja satisfechos cumple con los criterios. Entonces es muy probable que la evidencia de la experiencia de aprendizaje o el proyecto de aprendizaje también tenga estas características. Ahora entendemos por qué Adrián y Marcos estaban tan contentos. ¿Por qué? Ahora nos comprometeremos a mejorar sobre aquellos aspectos que identificamos como un reto para presentar las evidencias que cumplen con los criterios establecidos en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Repito, ahora nos comprometeremos a mejorar sobre aquellos aspectos que identificamos como un reto para presentar las evidencias que cumplan con los criterios establecidos en el área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. La mejora continua es un requisito para desarrollar al máximo nuestras capacidades cognitivas y socioemocionales. Adriana y Marcos lo tienen muy claro. Entonces, ¿cómo saber en qué podemos mejorar? Te invitamos las siguientes preguntas para que las redactes en una hoja de compromisos. Te brindamos las siguientes preguntas para que las redactes en una hoja de compromisos. Primero, ¿cuál fue el aspecto más difícil al momento de elaborar las evidencias? Explica la razón de ello. ¿Cuál fue el aspecto más difícil al momento de elaborar las evidencias? Explica la razón de ello. ¿De qué manera el entusiasmo, voluntad y la perseverancia te ayudaron a mantener un portafolio y desarrollar tus evidencias de manera óptima, de manera adecuada en cada sesión? ¿Cómo mejorarás? ¿En qué te comprometes a mejorar en tu formación como ciudadana y ciudadano? ¿En qué te comprometes a mejorar tu formación como ciudadana y como ciudadano? ¿Cómo mejorarás? Bien, ahora nos prepararemos para una nueva experiencia de evaluación. ¿Qué te pareció esta experiencia? ¿Qué te pareció esta experiencia? ¿Te ayudó en tu formación como ciudadano? ¿Te ayudó en tu formación como ciudadano? ¿Cómo quisieras que te vaya en una nueva experiencia de reflexión? ¿Cómo quisieras que te vaya en una nueva experiencia de reflexión? ¿Por qué? Bien, nosotros esperamos que te vaya muy bien en una nueva experiencia de reflexión y estaremos atentos a brindarte todo nuestro apoyo para que así sea. Ahora brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Pon todo tu entusiasmo, voluntad y perseverancia para aprender, seguir creciendo como persona. La estrategia Aprende en Casa es una oportunidad para aprender y no hay pierde. Estimado docente, te sugerimos seguir las sesiones y registrar los aspectos en los cuales consideras que los estudiantes pudieran tener mayor dificultad para retroalimentarlos de manera pertinente y oportuna, de tal forma que tengan un portafolio que los haga sentir satisfechos. Estimados padres, padres o responsables de familia, estos días son una oportunidad para dialogar con los hijos, compartir momentos de afecto y actividades divertidas, además de acompañarlos en su programa Aprende en Casa. ¿Cómo los podemos apoyar? Brindales apoyo emocional, tiempo para el desarrollo de sus actividades, conversa con ellos sobre sus producciones y lo más importante, por favor, ténganlo presente, aliéntalos a ser mejores cada día. Gracias, hasta la próxima. Aprende en Casa Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra secuencia Mejorando Nuestras Prácticas de Cuidado. El tema de hoy es Me cuido de no gritar, no insultar y no dañar con acciones, gestos o palabras. Quiero reflexionar contigo acerca de cómo identificar las formas de maltrato que pueden estar dándose en casa. Para hablar de este tema, primero comenzaremos reflexionando sobre cómo se está dando el estado de emergencia en casa. Este puede estar generando malestar en cada uno de los miembros de la familia. Por ello, es importante reconocer a tiempo estas situaciones y malos tratos, previniendo así la violencia y encontrando alternativas de solución frente a la emergencia, asumiendo compromisos y responsabilidades entre todas y todos. Te cuido y respeto en tiempos difíciles. Una de las funciones básicas de la familia es el cuidado y el respeto entre todos sus miembros. Sin embargo, frente a esta cuarentena, pueden activarse temores, frustraciones y el no poder manejarlas adecuadamente puede influir negativamente al momento de relacionarnos con otras personas. Si bien es cierto nuestras familias no son perfectas, estas pueden haber ido reforzando patrones violentos que hemos naturalizado o que justificamos con frases como Todas las familias son así. Así me criaron a mí. Si me quieres, me tienes que aguantar. Y si te pego, es porque te quiero. Entre otras. Por ello, te invitamos a escuchar algunas prácticas muy sencillas que te pueden ayudar a controlar tus emociones, identificar las situaciones de violencia y mejorar la convivencia en la familia. Identifica tus emociones. En el transcurso de nuestras vidas, las diferentes experiencias nos muestran cómo reaccionamos frente a ellas. Y en esta cuarentena, debemos controlar nuestras emociones para no agredir, insultar, golpear a uno de los miembros de mi familia y para ello debo identificar mis emociones y buscar acciones como respirar profundo, contar hasta 10 y entender lo difícil que es no relacionarte con tus amistades, compañeros de escuela, entre otros. Pon al respeto por delante. Esta es una regla básica de la convivencia. No puedo pedir el respeto del otro si yo no respeto a los otros. Sin embargo, muchas veces pedimos que nos respeten con gritos, insultos o maltratos. Empecemos dando muestras de respeto, pidiendo disculpas si es necesario, enseñando a otros que no respondemos según nos tratan, sino según cómo quisiera que nos traten. ¿Qué hacer si estás en una situación de violencia? Debes tener en cuenta que si eres víctima de una situación de violencia, es importante no quedarse callado o callado. Busca a una persona de confianza para contarle y recibir orientación o protección. También puedes llamar a la línea gratuita 100 o escribir al chat 100 para denunciar que estás en una situación de violencia y ahí recibirás orientación y protección frente a ella. Si vives en una zona rural, puedes recurrir a las autoridades comunales, de MUNA o Policía Comunal para que te brinde protección frente a hechos de violencia. Rechacemos todas las formas de violencia, promoviendo el respeto y la escucha entre todos los miembros de la familia, que todo ello nos ayudará a ser mejores personas y ciudadanos más tolerantes y respetuosos entre nosotros. Y por supuesto, enseñemos con el ejemplo. Por eso yo me quedo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú también se convirtió en masa. Decования para el Perú entre sí y laidad actual. Con el centro global de Ampl First